Melendi, la paella, Egipto, Doraemon, Sergio Ramos, porque me parece el mejor central del mundo y un central muy completo. Bueno, muy secreta no es, pero el bisturí, la anatomía, para mí es mi otra parte de mi vida. Los límites son para aquellos que lo necesitan. Pues, marcando un penalti cuando tenía siete años. Ponerme una cinta de tape en la muñeca izquierda antes de salir al campo. Gris. Jugar un mundial con la selección de tu país. Jugar un mundial con la selección de tu país. ¡Gracias! Jugar un mundial con la selección de tu país. Jugar un mundial con la selección de tu país.